Una de las serpientes más largas jamás capturadas fue hallada en los alrededores de unas obras en la isla Malasia de Penang. La pitón medía 7,5 metros de largo y pesaba 250 kilos. Se necesitaron ocho obreros para colocar al reptil en un despacho mientras se contactaba a las autoridades ambientales. Pero el animal murió por razones desconocidas, si bien tuvo tiempo de poner un huevo. Según el libro Guinness de los Records, la serpiente más larga del mundo viva y en cautiverio mide 7,67 metros y vive en Estados Unidos.